SB Teens La Bella y la Bestia de Disney, el galardonado éxito mundial de Broadway, llega a Miami como parte de la temporada 2010-2011 de Broadway en Miami, presentado por el centro Adrian Art Center y realizado por Broadway Across America, Miami. La Bella y la Bestia cuenta con el premio de la Academia con música de Alan Mekin y letras por el fallecido Howard Ashman y con canciones adicionales de Alan Mekin y letras de Tim Rice. Los creadores originales de la obra de Broadway se unen de nuevo para esta nueva producción de esta gira. La obra está dirigida por Rob Ruth y coreografiada por Matt Oeste, con el vestuario de Anne Holdward, la ganadora del premio Tony. La Bella y la Bestia cuenta la clásica historia de Belle, una mujer joven de la provincia, y la bestia que en realidad es un príncipe joven atrapado en un hechizo puesto por una hechicera. Si la bestia puede aprender a amar y ser amado, la maldición terminará y se transformará en su antiguo ser. Pero el tiempo se está acabando, si la bestia no aprende la lección pronto, él y su familia estarán condenados por toda la eternidad. Esta elaborada producción teatral se presenta en el escenario del Sanford y Dolores Seath Ballet Opera, desde el 28 de diciembre hasta el 2 de enero del 2011, con una función especial el fin de año, el 30 de diciembre a las 6 y media. La Bella y la Bestia es un espectáculo que ofrece al sur de la Florida una gran oportunidad para compartir la maravilla del teatro en vivo y crear recuerdos mágicos que durarán toda la vida. Bueno, ¿qué les pareció el musical? ¿Sabían ustedes que La Bella y la Bestia se ha convertido en un fenómeno en 21 países y más de 35 millones de personas han disfrutado de este gran musical? Así que señores, vayan a ver el musical que está increíble. Y esto es todo por hoy, así que nos vemos hasta otra edición de SBTINGS. Le quiero mandar un saludo a Rosita Hurtado, que es la diseñadora de mi segmento SBTINGS, que es la que me viste con estas fabulosas pullovers y es una línea tan extraordinaria que tiene ella. Se llama Ixoye. Por favor, si quieres ver más de su línea, por favor vete a rositahurtado.com. Tú puedes estar usando este pullover, ¿por qué no? Así que te mando un besito, Rosita, y gracias. Gracias por tu apoyo. Hasta luego. Bye.